Hola, ¿cómo estás? Soy la directora del proyecto. Cenaris 11 primera. Cenaris 11 primera. Las personas con discapacidad entorpecen la eficiencia y productividad de las empresas. Raro esto de la discapacidad, lo normal, de que piensan distinto, son cosas que están como mal escritas, yo creo. Es duro referirse a alguien como que no piensa como tú. Las personas con discapacidad no pueden ejercer con normalidad ningún tipo de trabajo. Debemos garantizar que los empleos sean solo para personas con capacidad de hacer bien su trabajo. No para los que tienen discapacidad. Por eso apoyo esta campaña. Yo apoyo un Chile más capacitado. Esta campaña, si tal como va, no la apoya. En realidad es súper terrible. Sabes que es la primera vez que dirijo un trabajo como este. Y así, fuera de cámara te quería preguntar cómo creíste que la hice como directora. Súper bien. Perfecto en realidad. Eso es lo bueno. Fluyó. Quejé porque quien realiza esta ley se refiere a la gente de nuestro país como... Buenísimo. Por eso mismo. ¿Te angustió lo que leíste anteriormente? Sí, me dio rabia. Lo que leíste no es la ley de inclusión. Esta es. Menos mal. Este es el texto real. Con la nueva ley de inclusión laboral para personas con discapacidad avanzamos en igualdad de oportunidades y en los derechos. Porque desde ahora cada empresa pública y privada por cada 100 trabajadores deberá contar con al menos una persona con discapacidad. La nueva ley de inclusión laboral es parte de una política integral para el desarrollo para terminar con la discriminación salarial. La discriminación arbitraria por motivos de discapacidad. Porque yo apoyo la inclusión. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Y si tú también la apoyas, puedes conocer más de ella en... cenadis.gov.cl Esa es la real. Qué alivio. Esta sí que la apoyo de todas maneras. Esta la apoyamos ahora. Sí, pues esta sí.